Y vamos a ver ahora en qué andan las autoridades en el estado de nuestro reporte de crimen. El nuevo año ha traído dos nuevos homicidios a Oklahoma City. David Stout, el productor de Noticiero, ya nos acompaña con los detalles. Carlos, el primer homicidio ocurrió el primero de enero a eso de las 5 de la madrugada. La policía fue llamada al 418 de la calle Eagle Lane Sur después de recibir reportes de un tiroteo. Al llegar encontraron a un hombre colapsado en el estacionamiento del negocio Kings of the Nightlife Studio. La víctima fue transportada a un hospital donde después falleció. La víctima fue identificada como Martez Dion Hollins, de 21 años de edad. Estamos pidiendo si alguna persona tiene información acerca de este homicidio que nos llame al 235-7300, el número de Crime Stoppers, como siempre, puede permanecer anónimo y posiblemente pueda recibir aproximadamente $1,000 en efectivo por su información. Bueno, y ayer, cerca de las 2 de la mañana, la policía respondió a otro tiroteo, esta vez en el 2001 de la calle Meridian Sur. Los oficiales llegaron y encontraron a una persona que había sido baleada fatalmente dentro de una habitación de un hotel. Los investigadores se dieron cuenta de que la víctima, Coroma Keon, y varios otros adultos estaban en el cuarto, cuando por razones desconocidas, George Anderson supuestamente se enojó, sacó una pistola y abrió fuego en contra de Keon. Los oficiales arrestaron al sospechoso rápidamente, lo trasladaron a la cárcel donde fue entrevistado y encarcelado bajo cargos de asesinato en primer grado. Bueno, cabe destacar que estos homicidios no estuvieron relacionados. Carlos. Bueno, gracias, David. Gracias. 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 Gracias.